levantamiento válido 40 kilogramos en la barra y llamamos a plataforma su primer intento a Carlos Japón de Zamora plataforma prevenido Jinson Muyolema solicita más peso 41 kilogramos a la barra 41 listo los 41 kilogramos a plataforma solicita más peso 42 kilogramos a la barra auxiliares listo los 42 kilogramos a plataforma Carlos Japón de Zamora prevenido César Urgiles de Cañar levantamiento levantamiento válido 43 kilogramos a la barra auxiliares 43 listo los 43 kilogramos se disponen dos minutos para Carlos Japón de Cañar 45 kilogramos a la barra auxiliares cargamos la barra con 45 kilogramos listo los 45 kilogramos a plataforma Jinson Muyolema de Napo prevenido Carlos Japón de Zamora prevenido ¡Suscríbete! 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 Levantamiento válido. Cuarenta y cinco kilogramos para Carlos Japón de Zamora. Plataforma. Dispone de un minuto. Solicita más peso. Cuarenta y seis kilogramos a la barra auxiliares. Cuarenta y seis. Está prevenido Jinson Muyolema. También solicita más peso. Cuarenta y siete kilogramos. Cuarenta y siete. Listo los cuarenta y siete kilogramos a Plataforma Carlos Japón de Zamora. ¡Suscríbete! 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 levantamiento válido 48 kilogramos a la barra auxiliares 48 listos los 48 kilogramos a plataforma Jinson Muño Lema de Napo prevenido Carlos Japón de Zamora prevenido J componentes J Ivan Jú Aptills Jratos Jú Aptills Junk Júnico Jú Aptills levantamiento nulo 48 kilogramos para Carlos Japón de Zamora, dispone de un minuto prevenido César Urgiles solicita más pesos 50 kilogramos a la barra 50 listo, los 50 kilogramos a plataforma primer intento César Urgiles de Cañar, prevenido Carlos Japón de Zamora, prevenido levantamiento válido 50 kilogramos para el tercer y último intento de Carlos Japón de Zamora lista la barra a plataforma prevenido César Urgiles solicita más pesos 51 kilogramos a la barra auxiliares lista la barra a plataforma César Urgiles de Cañar prevenido Carlos Japón solicita más peso a plataforma Carlos Japón de Zamora prevenido César Urgiles antes de desired 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 4 levantamiento nulo cincuenta y cinco kilogramos a la barra auxiliar cincuenta y cinco listo los cincuenta y cinco kilogramos a plataforma César Urgiles de Cañar segundo intento prevenido José Valenzuela de Pichincha levantamiento válido cincuenta y seis kilogramos a la barra que serán para el mismo deportista de Cañar César Urgiles solicita más peso cincuenta y seis cincuenta y seis kilogramos a la barra lista la barra dispone de dos minutos sesenta y seis kilogramos a la barra auxiliar cincuenta y seis kilogramos a la barra auxiliar César Urgiles de Cañar prevenido José Valenzuela de Pichincha Díaquiles de Cañar y seis kilogramos a la barra la barra auxiliar y seis kilogramos a la barra auxiliar Levantamiento válido, 63 kilogramos a la barra auxiliares, prevenido, José Valenzuela. Lista la barra, plataforma, José Valenzuela de Pichincha, dispone de un minuto. Levantamiento válido, 64 kilogramos a la barra auxiliares, 64. 67, 67 kilogramos a la barra. Listo, los 67 kilogramos a plataforma, José Valenzuela de Pichincha, prevenido, Juan Molina de Morona, Santiago. Listo. 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 Tratamiento nulo. 67 kilogramos se mantienen en la barra, que serán para el mismo deportista, quien dispone de dos minutos. 68 kilogramos a la barra auxiliar, 68. 68 kilogramos para el primer intento de Juan Molina de Morona a plataforma. Levantamiento pálido. 69 kilogramos a la barra, 69. A José Valenzuela, de Pichincha. A José Valenzuela, de Pichincha. A José Valenzuela, de Pichincha. Levantamiento nulo. 70 kilogramos a la barra, 70. Prevenido, Ángel Delgado, de Inbabura. Listo, los 70 kilogramos a la plataforma, Ángel Delgado, de Inbabura. Dispone de un minuto. Prevenido, Juan Molina, de Morona. Revenido, Juan Molina. levantamiento nulo 70 kilogramos en la barra y el llamado será para Juan Molina de Morona a plataforma dispone de un minuto prevenido Ángel Delgado solicita más peso a plataforma Ángel Delgado de Inbabura 71 kilogramos a la barra auxiliares 71 listo los 71 kilogramos a plataforma Juan Molina de Morona levantamiento nulo 71 kilogramos para el segundo intento de Ángel Delgado de Inbabura a plataforma dispone de un minuto un minuto ¡Gracias! 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 Levantamiento válido. 71 kilogramos para el tercer y último intento del deportista Juan Molina de Morona a plataforma. Dispone de un minuto. ¡Gracias! 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 Levantamiento nulo. 72 kilogramos a la barra auxiliares. 72 kilogramos que será para el tercer intento de Ángel Delgado de Inbabura. Lista la barra, plataforma Ángel Delgado de Inbabura Solicita más pesos, setenta y cuatro kilogramos a la barra Setenta y cuatro Lista la barra, a plataforma Joel Tierra de los Ríos Prevenido Justin Ormaza Setenta y ocho, setenta y ocho kilogramos a la barra auxiliares Lista la barra, a plataforma Joel Tierra de los Ríos Lista la barra, Palestinians Lista la barra, a plataforma Joel Tierra de los Ríos levantamiento válido setenta y nueve kilogramos a la barra auxiliar setenta y nueve listo los setenta y nueve kilogramos a plataforma Joel Tierra de los Ríos dispone de un minuto ochenta kilogramos a la barra auxiliar ochenta listo los ochenta kilogramos a plataforma Ángel Delgado de Inbabura prevenido Joel Tierra de los Ríos levantamiento válido ochenta y dos kilogramos a la barra ochenta y dos listo los ochenta y dos kilogramos a plataforma Joel Tierra de los Ríos dispone de un minuto prevenido Eric Moncayo de Pastaza o Gracias. Levantamiento válido, ochenta y tres kilogramos a la barra auxiliares, ochenta y tres. Listo, los ochenta y tres kilogramos, solicita más peso, ochenta y cinco kilogramos a la barra, ochenta y cinco. Listo, los ochenta y cinco kilogramos a Plataforma, Eric Moncayo de Bastasá. Gracias. 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 Ochenta y cinco kilogramos, por favor, ochenta y cinco kilogramos a la barra. Muchas gracias. Gracias. Levantamiento nulo. Se mantienen los 85 kilogramos que serán para el mismo deportista de pastaza, quien dispone de dos minutos. Se mantienen los 85 kilogramos que serán para el mismo deportista de pastaza. Se mantienen los 85 kilogramos que serán para el mismo deportista de pastaza. Se levantan los 85 kilogramos que serán para el mismo deportista de pastaza. Levantamiento nulo. Se mantienen los 85 kilogramos en la barra, que serán para el tercer intento de Joel Tierra de los Ríos a Plataforma. Dispone de un minuto. Prevenido, Erick Moncayo, de Pastaza. Se mantienen los 85 kilogramos en la barra, que serán para el tercer intento de Joel Tierra de los Ríos. Levantamiento nulo. 85 kilogramos para el tercer intento de Erick Moncayo, de Pastaza. Plataforma dispone de un minuto. Prevenido, Justin Ormaza, de Guayas. ¡No, no, no! ¡No, no! Levantamiento válido. 86 kilogramos a la barra auxiliares, 86. Levantamiento válido del deportista de Guayas, quien con este levantamiento ya es poseedor de la presea dorada, tanto en arranque, en vión y total olímpico. 87 kilogramos a la barra, que serán para el mismo deportista de Guayas. 95, 95 kilogramos a la barra. Lista la barra y se dispone el tiempo que le corresponde al deportista Justin Oromaza de Guayas. Estamos llegando a un feliz término de estos decimoquintos Juegos Nacionales de Menores Guayas 2023, patrocinado y organizado por el Ministerio del Deporte, Federación Deportiva del Guayas, con la ayuda técnica de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. solicitamos a todos, por favor, un fuerte aplauso para los auxiliares de plataforma, quienes han sido parte fundamental para el desarrollo de esta competencia durante estos cuatro días. Súbasen, por favor, a la plataforma para brindarles ese caluroso aplauso que se merecen. Auxiliares de plataforma, por favor. Ahora sí, se colocan y les brindamos un fuerte aplauso. Fuerte aplauso por hacer que esta competencia tenga el rumbo correspondiente. Muy amables, muchas gracias por su colaboración. Continúa el tiempo del deportista Justin Oromaza de Guayas. Auxiliares de la Universidad de Guayas. Levantamiento nulo, pero le resta un intento más al deportista de Guayas. Un intento más y se dispone dos minutos para él. Levantamiento nulo Pero le brindamos un fuerte aplauso El deportista Cierra esta competencia De inmediato procedemos Con la ceremonia de premiación Por favor colocar el podio Le solicitamos Al que nos acompañe para la premiación De igual manera Al señor Fernando Salas Y a la Doctora Natalia Chamorro Ceremonia de premiación De la división Más de ochenta y nueve Kilogramos de peso corporal Varones Por favor solicitamos Que nos acompañe para la premiación En el arranque a la doctora Natalia Chamorro En tercer lugar Premiamos con una medalla de bronce Al deportista Eric Moncayo De Pastaza En segundo lugar Premiamos con una medalla de plata Al deportista Joel Tierra De Los Ríos Y en primer lugar Premiamos con una medalla de oro Al deportista Justin Ormaza De Guayas Atletas Se toman de las manos Por favor Las levantan En señal De victoria Muchas gracias Se bajan del podio Momentáneamente Por favor Solicitamos Que nos acompañe Al señor Fernando Salas Juez Nacional De levantamiento De pesas En tercer lugar Premiamos Con una medalla de bronce Al deportista Joel Tierra De Los Ríos En segundo lugar Premiamos Con una medalla de plata Al deportista Eric Moncayo De Pastaza Y en primer lugar Premiamos Con una medalla de oro Al deportista Justin Ormaza De Guayas Se toman de las manos Atletas Las levantan En señal De victoria Muchas gracias Se bajan Del podio Momentáneamente Premiación Al total Olímpico Solicitamos Solicitamos Por favor Nos ayude Al señor Roberto Ibáñez Presidente De la Federación Deportiva Del Guayas Que nos acompañe En la premiación Del total Olímpico En tercer lugar Premiamos Con una medalla de bronce El deportista Eric Moncayo De Pastaza En segundo lugar Premiamos Con una medalla de plata El deportista Joel Tierra De Los Ríos Y en primer lugar Y campeón De la división De más de 89 kilogramos De peso corporal El deportista Justin Ormaza De Guayas Con una medalla De oro Atletas Se toman De las manos Las levantan En señal de victoria Por favor Delegados Autoridades Se colocan Para la foto Respectiva Muchas gracias Un fuerte aplauso Para los atletas Con esto Damos por finalizada La participación En estos Décimoquintos Juegos Nacionales De Menores Guayas Dos mil veintitrés Cerrando con broche De oro Y deseándoles Un feliz retorno Y hasta una próxima Ocasión Agradecemos A la Federación Deportiva Del Guayas Por todos Los servicios Y prestaciones Dados Para el desarrollo De esta competencia